cumpleaños felices se llama esta melodía lo solicita el hermano jorge vicente así que saludos cordiales y les invito a que se suscriban a mi canal y me regalen un like y si quieren las notas los puedo dejar en la caja de comentarios está en nota sol para trompeta y fa para todo el grupo primera trompeta cumpleaños felices